Hola a todos muchachos, hoy les traigo cariño para los que siguen en Old Gen o Current Gen, como les quieran llamar, los que están en Playstation 4, Xbox One, Switch y PC. Sabemos que todavía sigue saliendo este juego para las consolas anteriores y posiblemente este sea el último, pero quien sabe, a lo mejor el año que viene es el último, pero yo creo que este. Pero no quiero dejarlos en el olvido muchachos, de vez en cuando quiero traerle un video y hoy les traigo mis builds favoritas que uso en nueva generación, en las consolas nuevas, en Playstation 5, pero portadas a una versión Old Gen. Y aquí están muchachos, básicamente hoy les traigo mi Kobe Bryant build, les traigo mi LeBron James build, les traigo mi pivot favorito que es el Playmaking Center, es un centro playmaker que hace speed boost y todo, y les traigo el Zion Williamson, ok? Así que vamos a estas 4 builds muchachos. Empezamos con el Kobe Bryant, aquí tienen los físicos y les dejo en pantalla en el sistema métrico. Pero tengan en mente muchachos que las builds no se pueden hacer exactamente como nueva generación, lamentablemente tengo que ajustarlas por dos razones. Número uno, porque el creador de jugadores simplemente es diferente. Y número dos, porque el creador de jugadores de vieja generación tiene el sistema de insignias que es por tiers, ¿verdad? Y tienes que alcanzar cierto nivel de insignias en los tiers bajitos para poder alcanzar las insignias de los tiers altos, ok? Nivel uno, dos y tres, ok? Necesitas, por ejemplo, un mínimo de 15 insignias para que siquiera te puedas poner una insignia de bronce del nivel 3. Y recuerden que el juego les da insignias adicionales, así que yo les daré más o menos una recomendación de dónde pueden poner esas insignias adicionales, ok? Así que vamos aquí, muchachos. Tenemos el Stabial en finalización casi idéntica a la versión de nueva generación. La diferencia es que tienes 83 de mate en carrera y no saca el paquete de mates de LeBron James, pero obviamente tú puedes hacerle ajuste a Stabial. Este tiene menos media distancia que el de nueva generación, como les dije, hay que hacerle ajustes, pero definitivamente es suficiente para que seas consistente. Tienes como quiera la insignia de media distancia en Salón de la Fama, triple en 85, eso sí es igual, el manejo de balón igual, la velocidad con el balón un poco menos, porque aquí no necesitas tanto para sacar la insignia de primer paso rápido, el pase muy similar. Esta tiene más defensa porque tiene robo, la de nueva generación no tiene robo. ¿Por qué? Porque le dice ajustes al avión, muchachos, para que te puedas poner buenas insignias defensivas, ya que tenemos el sistema de nivel 1, 2 y 3, ok? Las insignias adicionales que te dan, yo te recomiendo que pongas por lo menos 3 en defensa y las demás las puedes distribuir donde tú quieras las demás. Realmente es gusto personal, pero definitivamente le tienes que poner 3 en defensa para que te puedas poner por lo menos interceptor en plata, ok? Los físicos bastante similares, pero significativamente menos fuerza. Lamentablemente tenemos que hacer ajustes, muchachos, para que la build haga sentido, ok? Papá, papá, como tú vas a dejar de ser un beso, ok? ¿A quién mataron ahí? ¡Mi madre! Toma. ¡Ay, papá! Ese ruido estaba completo. Ahora vamos con la LeBron James Build. Aquí tienen los físicos y también el sistema métrico. Aquí, fíjate, esta build quedó bastante similar a la versión de nueva generación. Yo creo que esta es la más cercana que pude hacer. Realmente los atributos hicieron sentido para la estatura y todo. Y puedes ver que sacas básicamente un puntito menos que la versión mía de nueva generación, que de hecho yo ni he subido la versión de nueva generación actualizada, así que la tienes aquí. La diferencia es que no tiene control en el poste. Yo le puse a la mía control en el poste, pero lamentablemente para que la viol pudiéramos ponerle las cosas importantes y realmente esa viol yo no la uso tanto para jugar en el poste, así que decidí que sacrificarlo. Pero obviamente ustedes, por ejemplo, si estás dispuesto a quitar los mates en contacto, pues le puedes bajar el mate en contacto como a 84 o hasta 80. Y entonces, pues con eso juega para que le pongas control en el poste. Puedes bajarle la media distancia también, que 85 no es necesario. O sea, tienes múltiples opciones aquí, ¿verdad? Obviamente no hace sentido que LeBron James tenga más media distancia que Kobe Bryant. Yo lo sé, ¿verdad? Pero obviamente estoy haciéndole las builds lo más auténticas a las que yo hice en nueva generación. Entonces aquí podrías sacrificar muchas cosas para ponerle control en el poste. Depende de ti, muchachos. Depende de ustedes. Le puse el pase alto, igual que en mi versión de nueva generación. LeBron James es una bestia de playmaker. Le puse la defensa alta, bastante en robo y en perímetro, más que la de Kobe. Pero obviamente esta es más lenta que la de Kobe porque mide 6.8. Y eso es lo que me permite poner esos atributos de esa manera, ¿ok? Aquí tiene los dominios que yo le puse. Y muchachos, literalmente el nombre del alquetipo sale igual. En la de Kobe salió igual. Y en la versión, en la violmina de LeBron James también sale igual. Y olvídate de las comparaciones. La gente se enfoca mucho en las comparaciones y forzar un viol de una manera u otra simplemente para que el juego te dé una comparación. Muchachos, yo no me gusta hacer eso. A veces trato un poquito siempre y cuando no tenga que ajustar la viol demasiado, ¿ok? No, 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 no. Míralo, míralo. La siguiente muchachos Mi build favorita en Nueva Generación Bueno, está entre esta y la Sion Viene con sacrificios Para vieja generación, obviamente Nueva Generación tiene 90 De mate en estático Aquí tiene solamente 83, pero son más que suficientes Recuerden que como es 6.8 Esta build realmente no saca Las animaciones de mate en contacto en estático Así que es innecesario ponerle 90 Pero yo lo puse como quiera para que me diera Rise Up Y fíjate, una vez Sí, me dio mate en contacto, que fue bien random Pero no tiene las animaciones equipadas Obviamente tengo que hacer más pruebas A esta le sacrifiqué la media distancia Porque es imposible crear esta build En vieja generación sin hacer grandes sacrificios Pero tiene su triple en 78 Le puedes bajar el triple, lo puedes hacer Que se yo, lo puedes bajar a 76 si quieres Y te sobran puntos para otras cosas Depende de ti Tiene manejo de balón, tiene un buen pase Tiene defensa en todas las categorías Tiene buenísimo rebote, buen tapón O sea, muy similar a mi Charles Barkley build En NBA 2K24 Viene con un poco de sacrificio En el área de fuerza y vertical Simplemente hay que hacerlo muchachos Por como está hecho el creador de jugadores Acá en vieja generación Y ahí la tienen Fíjate, esta me gustó mucho la comparación Me gustó la comparación con Ben Wallace Y Anthony Davis Pero para mí, esta es mi Charles Barkley build Yo solo doy tal Ahí está Ahí está Yo me lo llevé No puedo ir, no puedo ir No estoy cargando No, yo no lo voy a meter No, yo no lo voy a meter No, no lo voy a meter Ahora vamos a mi Zion Williamson build Una bestia atlética Para que le brinques por encima A todo el mundo en vieja generación Aquí tienen los físicos Obviamente en sistema métrico también Y miren muchachos El enfoque estábil es esto 96 de mate en carrera Te desbloquea todas las animaciones De mate en contacto En el juego Elite Ok Por eso tiene 96 de mate en carrera Pero viene con sacrificio Solamente 75 de triple Tampoco Zion Williamson es tremendo tirador Pero puedes meterla Si eres bueno timeando tu tiro con eso Mucho más manejo de balón De lo que realmente Zion tendría Pero el enfoque de esta viola Es que puedas conseguir Tu propio camino al canasto Para que arranques Cabezas y espíritus Allá abajo Ok Así que por eso es que le puse Manejo de balón alto ¿Verdad? Para que te puedas mover bien Ok Entonces esta viola está hecha más Para defender interior Ok Así que esta podría ser como El pívote en el parque Ese es el enfoque El experimento que yo hice con esta viola Y no es que te voy a decir Que vas a dominar A todos los pívots que te encuentres Pero generalmente se defiende Si te sabes posicionar bien Para rebotear y todo eso Es suficiente muchachos Para juego casual en el parque Físicos altos En todas las categorías Necesitas fuerza Necesitas vertical Para ser un Zion Williamson Y eso es Lo que tiene Esta bestia de viola Ok Su debilidad obviamente Es el área de tiro Porque no puedes llegar A las insignias de nivel 3 Simplemente De la manera que está hecho Este creador de jugadores Muchachos Limita demasiado Realmente limita demasiado Como que no se pensaron bien Cuando portaron eso a Current Debieron dejarle mejor El sistema anterior Pienso yo De 2K 23 Current que tenían En vez de hacer esto Pero nada El nombre de que tipo Sale diferente a la nueva generación Y es por los grandes sacrificios Y ajustes Que tuve que hacerle Bueno muchachos Ahí tienen mis builds Para vieja generación Portadas De nueva generación Obviamente no quedan Exactamente igual Pero se las ajusté Lo mejor que pude Para que hagan sentido En el juego En cuestión de animaciones Y todo eso Pero que a la misma vez Sean muy similares A esas builds Que yo personalmente uso Déjenme saber lo que piensan Asegúrense de ver este video Que les dejo por acá Si no lo han visto ya Y si fue su primera vez aquí Y consiguieron algún tipo De valor, información O entretenimiento En este video Humildemente les pido Que se suscriban Denle like al video Compartan el video Nunca saben A quien podrá informar Hasta el próximo